...en que la política es una tarea noble que hace cambiar la vida de la gente a mejor. Y yo sé perfectamente por qué estoy en política. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy es un día triste para la historia de España. Hoy la traición está personificada en Sánchez y en su gobierno. Nadie se imaginaba que Sánchez se iba a arrastrar hasta los puntos que se ha arrastrado ante los nacionalistas. ¿Qué ocultará Sánchez que no puede salir de Moncloa, que tiene que mantenerse en Moncloa por activa o por pasiva, amigos? ¿Qué tendrá que ocultar, qué trapos sucios habrá detrás de Sánchez que hoy ha humillado a toda España de una forma lamentable? Ha aceptado todo. Amnistía al terrorismo, a las torturas. Eso sí, si las torturas son al estilo nacionalista catalán. Si las torturas son otro tipo de estilo, pues esas torturas directamente no son amnistiadas. Pero lo peor de todo, amigos, la infamia, esa ley infame, prevaricadora. Porque lo que ha cometido hoy Pedro Sánchez es un delito de prevaricación. A sabiendas de que está cometiendo un acto injusto, van a hacer un acto administrativo. Que va a significar la supuesta amnistía a terroristas, a ladrones, a golpistas y a la peor chusma que jamás ha conocido la historia de España. Este es el gobierno de Pedro Sánchez. Pero ojo, hoy el bufón de la Moncloa, el señor Bolaños, pues intentando hacer las gracias de turno. Que es un día histórico para la historia de España. Que es un referente mundial. El que es un referente, o sea, un referente para Maduro, para Cuba, para el Carte de Puebla. Para cualquier país democrático, para cualquier persona que crea en el Estado de Derecho. Hoy es un día de la infamia. Pero vean ustedes cómo el infame de Bolaños lo anunciaban. Estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano. Todos los conflictos que ha tenido España. Y este, que fue un conflicto tan grave, hoy ponemos una piedra importantísima para seguir avanzando en ese camino. En ese edificio que tiene que ser el edificio de la convivencia y de la reconciliación. Esta es una ley que hoy marca historia. La mejor historia de España. La historia de la reconciliación y de la convivencia. La historia de un gobierno valiente. De un partido socialista valiente. Que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa. Dice que esto es una ley que marca historia. Que es la historia de la reconciliación y de los valientes. No, no. Es la historia de los delincuentes. Bolaños, no hay reconciliación. Pero si te acaba de decir Puigdemont que van a ir hacia la independencia. ¿Qué reconciliación? Ha soltado de nuevo a la bestia. Y ha soltado a la bestia por mantenerte al poder a costa de vender España. Hasta el delito, amigos. Hasta el delito de traición. Lo van a amnistiar. Van a amnistiar a los Puyol. También. O sea, que si usted es un nacionalista catalán. Que ha ido contra el Estado de Derecho. Contra las leyes. Le van a premiar. Ahora, si usted es un nacionalista normal. Una persona con sentido común. Pues no. Imagínense que han robado una gallina en Barcelona en el 2017. Condenado. Ahora, si da un golpe de Estado. Y tiene siete votos para tener al Sátra para la Moncloa. Perdonado. ¿Qué le parece? Ese es el gobierno. El gobierno de la infamia. Dice que esto es la reconciliación. La reconciliación no. Si has abierto la caja de Pandora. Nos llevas a un conflicto civil total. Y esa es la miseria, amigos. Lo hicieron en la guerra civil en el año 36. Nos llevaron a un conflicto civil. Y de nuevo lo van a hacer. Con una destrucción total del Estado de Derecho. Mientras tanto, feijó en Bucarés. En esa convención del Partido Popular Europeo. Pidiendo ayuda a Europa. Porque ojo. Que esto no es algo aquí de solas de España. No, no. Esto es un proyecto que viene de Puebla. Y que se puede extender por Europa. Y ojo que los europeos. Que muchas veces miran para hacia otro lado. Que tengan mucho cuidado. Esto es lo que le ha dicho Fijo. Que van de la mano en mi país. En uno se hurta dinero público. Y en otro se hurtan derechos. Hoy, un gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea. Incluidos, insisto, delitos de terrorismo, de malversación de dinero público. Y de declaración de independencia de una parte de un Estado miembro. Un gobierno cada día más acorralado y más fácil de extorsionar por quienes ponen como precio el Estado de Derecho. Eso es la amnistía que el gobierno de España está pactando en este momento con los secesionistas. Por eso agradezco especialmente la resolución aprobada por unanimidad en este Congreso en favor del Estado de Derecho. Pues efectivamente amigos, hoy el Estado de Derecho ha saltado por los aires. Algunos analistas dicen que Sánchez para parar o tapar el Estado de megacorrupción que ha traído el gobierno socialista. Pues ha aceptado a Puigdemont todas las enmiendas para intentar taparlo. Pero no se preocupe, no se preocupe que luego vamos a seguir hablando de la trama internacional. Sánchez, de la trama internacional. De esa trama donde salpica a Zapatero, Maduro, Globalia y la chica o la señora que te acompaña todas las noches. Pues en definitiva hoy amigos, o sea, es que empiezas por un lado y no sabes por dónde terminar. Y es cierto que hoy la indignación es tal que te saldrían palabras de todo tipo. Pero mientras tanto, mientras tanto hay que decir las cosas como son. Hoy es el día de los delincuentes, de los sediciosos, de los corruptos. ¿Ahora qué va a decir Yolanda Díaz que decía que iba a evitar los indultos a los corruptos, a los políticos corruptos? Cuando hoy ha votado en la Comisión de Justicia una ley de amnistía que da la amnistía a los tipos más corruptos de Europa. A los nazionalistas catalanes que han robado a manos llenas durante 40 años. Que han cogido, señores, han cogido su dinero con su dinero y han intentado romper España. Es que esto es vergonzoso. Hoy, Ortega Smith, pues directamente indignado, hoy se hace una ley para directamente perdonar a los que han dado un golpe de Estado. Véanlo. Es una ley redactada a la carta de los golpistas y de los delincuentes. No es una ley objetiva que establezca un marco general en el que luego haya determinadas personas que puedan ampararse. Es una ley que está hecha con nombres y apellidos. Pensando en el caso concreto de cada uno de los líderes separatistas que está fugado, condenado o procesado. Esto es la realidad que, por cierto, ya ni lo disimulan en la enmienda al preámbulo. Y vamos a dejarlo muy claro. Esta ley, para que los españoles lo tengan muy claro, amnistía delitos de torturas. Hombre, salvo que supere el umbral mínimo de gravedad. ¿Quién va a fijar el umbral mínimo de gravedad? Puigdemont, Rufián, la señora Nogueras. ¿Quién va a fijar ese umbral mínimo de gravedad? La realidad es que se están amnistiando o se amnistiarán delitos de torturas en España. Se van a amnistiar delitos contra la paz. Y añaden en sus enmiendas. Hombre, salvo que haya una situación de máxima gravedad, que una invasión de Putin con sus tropas sobre Ucrania. Ese caso sí. Pero la colaboración con gobiernos extranjeros, la financiación de gobiernos extranjeros, la dirección de intereses extranjeros, de multinacionales o de potencias extranjeras. Eso sí queda amnistiado, ¿no? Pues ahí lo tienen ustedes, toda la razón del mundo. Es una ley de amnistía hecha por los tipos que han dado un golpe de Estado. Por los amnistiados. Es la primera vez en la historia mundial. Además, que habla, como dice el señor Ortega Smith, de torturas. ¿Cuál es el umbral de la tortura? ¿No lo van a marcar los nacionalistas? Y muy bien lo ha dicho. O sea, se amnistía todo, salvo que haya una invasión para evitar el delito de traición. En definitiva, hoy, amigos, es un día que tendremos que recordar. Pero la lucha continúa. Y como siempre les digo, no se me vayan, porque sí vamos a seguir hablando de la trama del caso Begoña Gómez. Va a estar con nosotros, Alvise Pérez, para contarnos, amigos, todos esos secretos que, atención, aterrorizan a Pedro Sánchez. Atención, que Alvise va a tirar de la manta y nos va a contar esa supuesta trama de Begoña, Globalia y el comisionista de Caso Coldo. Y como siempre les digo, me acompañan en este programa para luchar contra el eje del mal. Con nosotros va a estar los mejores, con nosotros va a estar Alvise Pérez. También va a estar en el programa de hoy el ministro Margallo. Junto al ministro Margallo, Antonio Muro. El señor Perdiguero, cómo no, un día más. El señor de los riscos, que viene de nuevo para el mundo al rojo. Don Luis Lozada, que en breve, amigos, ya lo anunciamos, se va a incorporar todos los domingos a nuestro programa de España a vueltas. Y hoy estará con nosotros y haremos esa presentación. Recordarles dónde nos pueden ver el ATDT de Madrid, el ATDT de Guadajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil, estables, en televisores inteligentes. También nos pueden seguir a través de las televisiones que no son inteligentes. Y compran un Fai TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku. Pero ya saben que en toda Hispanoamérica, en toda Hispanoamérica, nos pueden ver a través de las cableras por medio de TV Libertad. Distrito y el mundo al rojo desembarca en América con esa apuesta gigante con nuestra televisión hermana. Y como siempre, les digo, en redes sociales nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos sus guerreros. Y pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, que es el 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Acaban de conceder una amnistía infame y ya han dicho que van a declarar la independencia. Ni un segundo le han dado al bufón de la Moncloa. Ni un segundo. Un día histórico, decía el bufón. Una amnistía única. La reconciliación. Pero si te acaban de declarar de nuevo a la guerra. A ver, Bolaños. El que dice que la Comisión de Venecia les ha dado la razón cuando todavía es mentira y todavía no hay ningún informe. Esta gente, amigos, es gente turbia, gris, oscura, que no tendrían que haber salido nunca del sótano. ¿De dónde salieron? De esa cloaca de corrupción y mentira que representa el sanchismo. Y hoy la amnistía prevaricadora ha hecho cinco cambios. El primero de los cambios, amigos, es que se amplía. Se amplían los tiempos. Si antes eran desde enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2003, ahora la amnistía, atención, es desde el 2011 hasta el 2023. Pues más que nada para amnistiar a los ladrones de Puyol, sus hijos y toda esa patulea. Claro, si está la carta. Si con esa atrapa de la Moncloa, aquí el señor Puigdemont ha pedido lo que ha querido. Si llega a pedir el Santiago Bernabéu, ¿qué tal el Santiago Bernabéu? Ojo, porque Sánchez, ya le digo, ¿qué tendrá oculto, qué porquería cubrirá Sánchez cuando tiene que estar en la Moncloa a costa de todo? Otro punto que se ha cambiado, el artículo 2, que dice que los delitos quedan excluidos, como hemos dicho antes, las torturas, tratos inhumanos y denigrantes, pero quedan fuera los que no superen el umbral mínimo de la gravedad. Como decía el señor Ortega Smith, si a usted le están torturando, si a usted le están haciendo un trato inhumano, si a usted le están degradando, ¿quién es? ¿Quién va a ser la persona? Puigdemont va a decir, hasta aquí es el umbral de lo que puedo torturar para librarme el rufián. Esto es una auténtica tomadura de pelo. O sea, jurídicamente, esto es ya, amigos, una aberración de tal calibre que cuando salga cualquier analfabeto jurídico, y de los otros también, a decir que esto es constitucional, esto no cabe en ninguna constitución seria y democrática. Otra de las cosas que han cambiado en la ley, también en el artículo 2, dice, vinculadas al terrorismo, se suprime directamente, atención, amigos, el Código Penal Español desaparece. O sea, Sánchez, con esta ley, ha derogado el Código Penal Español. Porque dice, lo siguiente, se suprime la referencia al Código Penal Español y solo quedan los delitos que puedan ser calificados como terrorismo por el derecho europeo. O sea, acaba directamente este señor, por decir algo, de destruir, de derogar el Código Penal Español. Pero esto sigue, los delitos de traición. Dice, hasta ahora estaba excluido el delito de traición, pero ahora meten la coletilla. Queda excluida la traición cuando no se haya producido una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad del Estado y la independencia política. Claro, derogan todo, derogan todo con esta ley. Lo ha explicado muy bien el señor Ortega Mitz. O sea, si Putin hubiera invadido España, ahí no. Pero ojo, ojo, que es que aquí Pedro Sánchez, que es un traidor por naturaleza, que hay que incorporarlo en mi libro Grandes Traidores a España, cuando termine esto, que va a terminar porque la ley de amnistía no va a tener cabida en Europa, y eso ya lo dijimos, tiene que ser juzgado por un delito de alta traición. Porque es colaborador necesario en perdonar a un tipo que ha cometido un delito de alta traición. Y además tiene que ser encausado por ser colaborador necesario en que se salga con las suyas aquellos que robaron el dinero y dieron un golpe de Estado. Vamos a seguir la última, el último cambio, artículo 7. Abre las puertas, atención, ya es el colmo, a la devolución de las multas que se aplicaron por la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta es la realidad que vivimos. Una realidad donde la democracia, si esto se aprueba, y esto tiene, se aplica en España, se ha acabado, amigos. Se ha acabado. Por eso, yo lo digo claramente, ¿para qué pagar nuestros impuestos? ¿Para qué cumplir las normas? ¿Para que luego los delincuentes dirijan un país y cometan cualquier tipo de delito y no pase nada? ¿Por qué nosotros, el pueblo, la clase trabajadora, por qué nosotros, que cumplimos con todas las normas, somos aplastados por Hacienda, aplastados por el Estado, por cualquier cosa que nos suceda? Y sin embargo, aquellos que quieren destruir la convivencia, que nos roban y que intentan acabar con la democracia, no solo gobiernan, sino que siguen chupando de nuestros impuestos y de nuestra sangre. Si esto sucede, amigos, habrá que hablar claramente de un movimiento ciudadano cívico que, lógicamente, actúe ante la infamia de ley y ante el fin del Estado de Derecho. Y recuerden, amigos, que no les engañe el bufón de la Moncloa, que no les engañe, amigos, porque esta ley ni trae conciliación ni es histórica. Más bien, es una ley que nos lleva a un conflicto civil y que va a pasar a la historia por su infamia. Efectivamente, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar con esta noticia y hablando de la amnistía. No se crean que no vamos a hablar de la trama Coldo, porque hoy traemos datos frescos, novedades, la trama internacional, traemos a Zapatero, traemos las conexiones de Zapatero y Aldama, las conexiones de Zapatero y Globalia, las posibles conexiones de Zapatero y Begoña Gómez. Ojo, que esto está muy calentito. Que no se quede a Sánchez, que solo vamos a hablar de la amnistía. No, no, ahora vamos a hablar de la amnistía, pero lo viene aquí Alvise Pérez, que nos va a hablar de Ábalos, de lo que pasó en el aeropuerto, de las maletas de Delsi y de todo lo demás, amigos. Dice la siguiente noticia. Sánchez amplía la amnistía hasta el 2011 e incluye la reunión en la que los Puyol idearon el proceso para tapar la trama del 3%. Ahí lo tenemos. Y para hablar de este tema, tenemos a nuestro lado de pantalla, de Sky, a nuestro querido Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Es un día bastante triste para la democracia española. Bueno, yo diría que para la democracia europea, pero en fin, no sé cómo se nos verá desde Europa, cada vez, supongo, con menos respeto. Pero eso la culpa la tienen nuestros gobernantes y veremos si se puede hacer algo por parte de la oposición y entendiendo por qué posición el resto de la sociedad española. Bueno, nadie se imaginaba que Sánchez iba a llegar hasta donde ha llegado. Lo que quiere decir que si Sánchez ya actúa así es porque tiene algo oscuro que ocultar. Y esa es la pregunta de Millón. O sea, Sánchez sabe que no se puede de Moncloa y es capaz de ceder ante todos y prácticamente todo. Yo, por una vez, me voy a permitir contradecirle, don Jesús. Nadie se imaginaba, no, no lo imaginábamos todos, que iba a llegar, dado el volumen de pruebas que desde que se sentó y comenzó con el nombramiento de la Fiscal General y ha ido situando todas las piezas en el engranaje para controlarlo absolutamente todo, nos imaginábamos que lo podía hacer todo. Con la desvergüenza que está comportándose este Gobierno, con la falta de lealtad, con la falta de compromiso con sus propios votantes y con los ajenos, con el único objetivo importante de mantenerse en el poder, yo creo que somos todos un poco culpables por haber estado consintiendo y mirando a otro lado desde la tropelía más pequeña de nombrar a un representante del PSOE como máximo responsable del CIRIS o de Correos o de la Fiscalía General, yo no sé si es la oposición, si hemos sido nosotros, le hemos ido dejando crecer. Qué duda cabe de que hay algo oscuro, muy oscuro, detrás que están manejando contra él. Pero con respecto a lo que tú estabas hablando, yo creo que lo ha explicado ante bien perfectamente Ortega Smith. En fin, hasta ahora hemos vivido la euforia de los propagandistas, los propagandistas que tienen que ser los miembros del Gobierno con bolaños a la cabeza. Pero, desde luego, hay que esperar la respuesta de nuestros jueces y yo espero que vayan a ser algo más contundentes. Vamos a empezar por recordar que con independencia la directiva que regula las dos 2017-541, el delito de terrorismo, ya estaba incorporada a la legislación española y que fue el propio presidente del Gobierno quien la incorporó como ley orgánica y, por lo tanto, dentro del Código Penal español ya estaba incorporado, además, también en el reciente auto sobre el tsunami democrático lo reconoció el Tribunal Supremo y que esa directiva me va a permitir un día más leer un trozo, un artículo, el artículo 4 de esa directiva cuando habla de las amenazas de cometer los atentados terroristas o considerar grupo terrorista los fines son intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas. Esto es lo que dice la Directiva Europea sobre el Terrorismo. Las tres cosas, intimidar a la población, alterar las estructuras y obligar al Gobierno hacer algo que no quiere, es lo que hizo el golpe de Estado de Cataluña. Es decir, que más allá de lo que nos pueda decir Bolaños para asustarnos a todos o hacernos bajar la cabeza, no es cierto que la Directiva Europea ampare el terrorismo tal y como ya lo ha explicitado el Tribunal Supremo. Y mención aparte, claro, está para toda la población y todos nuestros espectadores, está la cacicada tremenda de ampliar al 2011 para salvar al clan Puyol. Dentro de poco meteremos a Enrique Negreira también, porque intentó beneficiar a Cataluña y a Laporta y posiblemente a todo aquel que pase por allí que diga simplemente si yo lo que estaba haciendo era por la independencia de Cataluña. Es una vergüenza histórica y se nos tiene que caer delante de vergüenza a la cara en Europa. Y yo no sé si se podrá hacer algo por parte de la oposición, Jesús Ángel, pero verdaderamente yo no sé si se debe plantear el vetar esta ley en el Senado. No sé si las consecuencias serían peores o mejores. Desde luego, peores que seguir adelante con esto. Yo veo pocas cosas que vayan a ser peores. Yo, mi confianza está en que los jueces hagan una interpretación cabal de esto que acabo de leer, que es la directiva europea. No he leído el Código Penal nuestro, he leído la directiva europea y que por lo tanto se siga considerando como investigado en un posible delito de terrorismo a Carles Montemont. Pues don Antonio, lo ha dejado usted muy claro, lógicamente esta amnistía. Es una aberración jurídica que rompe el Estado de Derecho Español y también el Derecho de la Unión. Recibe usted un fuerte abrazo. A todos ustedes. Cuídese mucho. Y con nosotros, amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro invitado. Con nosotros está don Luis E. Pérez. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Don Rojo, encantado de estar aquí. Muy buenas noches. Bueno, luego hablaremos de muchas cosas. De Ábalos, de Delsi, de Zapatero, de Begoña, del Comisionista. También hablaremos de esa exclusiva que dio usted, no sé si fue hace dos o tres años, que desgraciadamente en ningún medio se la ha reconocido, pero bueno, esto es normal aquí. Bueno, en este caso usted es acostumbrado a lo mismo también. Exactamente. Eso es normal. Pero en este caso quiero saber su opinión de un día histórico como soy, un día de la infamia, un día donde los delincuentes están triunfando por encima del Estado de Derecho y lo están y están triunfando gracias a un gobierno que es algo inaudito. Yo aquí voy a intentar ser lo más somero y directo posible. A la pregunta de cómo se inició la guerra civil española pues hay que responder por cuestiones como esta, porque violen el Estado de Derecho, bueno, el Estado de Derecho que yo niego que exista en España. Además, si tenía dudas antes de entrevistar a Villarejo ahora tengo ninguna o menos que ninguna. Pues al final lo que ocurre es que, fíjate, agradezco a Pedro Sánchez Castejón que haya aprobado la ley de amnistía porque si eso ayuda a que millones de españoles abran los ojos y se den cuenta de que esto no es un Estado de Derecho en absoluto, de que esto al final es el cortijo de una casta política que se dedica única y exclusivamente a eternizarse en sus puestos de poder aunque vieron la ley. O sea, yo si mañana por lo que sea me apetece Don Rojo apuñalarle la espalda voy a apuñalarle gritando de independencia. Así me cuido de que si me intentan acusar de asesinato o homicidio pues oye, estoy salvado porque todo fue por la independencia de Cataluña. Es un absurdo, es un absurdo moral de un gobierno criminal. Mientras antes despertemos y antes nos organicemos no entrar en pánico de oh Dios mío que malos son el gobierno de España ya sabemos que son unos criminales ya sabemos que la oposición esta blandengue pseudo-venezolana no sirve para absolutamente nada. Vamos a organizarnos desde la sociedad civil que es por lo que entre otras cosas me presento a las europeas. Pues amigos vamos a continuar porque es que mire lo que dicen Junts pasa página de la amnistía y exige ya la autodeterminación a Pedro Sánchez es que Bolaños ha quedado como cangancho en Amagro. Un día histórico un día de la reconciliación y el mismo día le está pidiendo ya la independencia o sea lo que usted ha dicho vamos a un conflicto civil directamente porque están destrozando el Estado de Derecho. Vamos a un doble conflicto civil porque en el momento en el que nuestros enemigos geopolíticos como Francia o especialmente Marruecos vean que estamos en un momento de debilidad territorial histórica ¿qué va a hacer Marruecos? Aprovechar ese momento para hacerse con aquellos territorios que reivindican especialmente Ceuta Melilla ciertas islas del mar Mediterráneo y las islas canarias. Hasta que no pase eso y no nos veamos en la boca del lobo pues los españoles no van a reaccionar por sí mismos porque insisto si pensamos que no van a sacar las habichuelas del fuego a nivel histórico los partidos políticos que nos han llevado a este desastre muy mal vamos y digo otra cosa Don Rojo que ahora haya sorpresas porque Junts después de la amnistía pida otro referéndum que sorpresa que los separatistas catalanes al final no han apoyado al gobierno por progresistas que es algo que decía mucho Bolaños y el señor Pedro Sánchez no amigos míos ni Bildu es progresista ni el propio PSOE progresista etc. ni los independentistas lo han apoyado única y exclusivamente porque querían la inmunidad y porque querían poder acometer todos los delitos que van a acometer ahora sin necesidad de pisar la cárcel los nuevos delitos que van a acometer porque no se van a amnistiar también porque claro si son los mismos delitos pero 10 años más tarde oye amnistiémoslo otra vez quitémoslo de la ley que dejen de ser ilegales ¿no? o sea a mí me vendría muy bien oye si el día de mañana asaltar un congreso deja de ser ilegal cojo a 20.000 de mis seguidores nos vamos a la puerta del congreso de los diputados me pongo una cabeza de búfalo y me meto para el congreso de los diputados y oye soy inimputable si esto es así que es así para todos y vamos a ver que hacemos el resto de españoles en Madrid porque yo también quiero esa inmunidad Hablando de inmunidad recientemente estaba Yolanda Díaz diciendo que había que acabar con los indultos a los políticos corruptos y hoy en la comisión de justicia del congreso su partido un partido marxista comunista directamente está aprobando una amnistía a los políticos más corruptos de Europa pero don Rojo porque usted no entiende lo que es el mundo progresista y es muy conservador hay delitos buenos y delitos malos está la malversación buena la que cometen los catalanes y está la pues eso la malversación mala que es la que cometen todos los demás y lo mismo con esto está la corrupción mala que es la del partido popular etc luego está la corrupción que no es tan mala que es la del Tito Berni la de Collor la de Ávalos la de hasta cuatro ministros del gobierno de España la de la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez etc esa es la que no está mala digo que tenían que dar los traficantes de drogas y las prostitutas una comisión a todos los españoles porque el dinero sale de nuestros impuestos correcto están viviendo gracias a esta gente de nuestros impuestos y no solo están viviendo esta gente de nuestros impuestos el otro día portada del español del señor Don Pedro J que no es sospechoso de ser amigo mío dijo como hasta 45.000 euros robados a todos los españoles de la trama se gastaron en llevar al vice Pérez a los tribunales o sea usaron dinero robado de los españoles para el atosigamiento judicial que yo llevo sufriendo y denunciando desde hace más de tres años porque insisto esto yo mi defensa la pago a pulmón yo pero claro cuando tengo enfrente a una mafia que tiene recursos ilimitados que nos roban a todos los españoles hombre a mí me cuesta un poco luchar por eso insisto entre otras cosas que busco la y lo digo sin ningún tipo de vergüenza busco utilizar las mismas herramientas que utilizan ellos del sistema para protegerme a mí y perseguirles creo que es la única solución utilizar el sistema contra ellos por cierto ya hablando del sistema se va a presentar a las europeas cuéntanos un poco cómo va la campaña pues muy bien el martes lo registro en el ministerio del interior y enviamos el señor Marlaska con dos mil personas a que bueno el plazo está usted yo estoy en plazo en tiempo y en forma seguramente que lo aprobarás Marlaska es un gran ministro y muy tolerante y súper demócrata claro que sí que se lo diga lo que le pasa a usted en el metropolitano pues exacto que por cierto como los marlascones le apalearon dentro de poco dirá el juez si se admite o no se admite a trámite que tengo entendido por algún secretario judicial que aquí va a ser mira voy a hacer una pregunta ese ataque por ejemplo de los marlascones bueno que le dieron a usted con saña a rabiar ¿eso entraría dentro de la amnistía? ¿sería una tortura un ensañamiento que entraría dentro de la amnistía o no? bueno es que no grite independencia ah pues entonces no entra entonces no entra claro a partir de ahora voy a decir independencia en todo así me libro ha tenido suerte vamos a continuar porque mire lo que dice Lambán dice que disquepa públicamente de Bolaños dice no es un día en el que me sienta especialmente orgulloso pues estamos viendo a Lambán estamos viendo a Paje estamos viendo también gente del Partido Socialista que lógicamente yo no comulo con sus ideas pero están horrorizados con Pedro Sánchez falsamente horrorizados son unos malditos hipócritas si estuvieran tan horrorizados harían que los diputados nacionales que dependen de ellos votaran contra la amnistía y no lo hacen porque lo único que están haciendo mintiendo así que a ellos les da igual la amnistía siempre y cuando puedan seguir viviendo de la sopa boba del Estado el resto de su miserable vida parasitaria porque son parásitos y los determino así es única y exclusivamente intentar posicionarse orgánicamente de forma fuerte dentro del PSOE para cuando el señor Pedro Sánchez caiga y están intentando de alguna forma pues solibir a las bases conseguir un mayor apoyo orgánico para presentarse a las próximas elecciones como pues eso los candidatos del Partido Socialista no creen no crean nada de lo que dicen estos dos caballeros porque mienten y se aprovechan del sistema para eso y si lo que digo es mentira que hagan que los diputados que dependen de sus comunidades autónomas voten en contra porque al final insisto no tenemos diputados no tenemos legisladores el 90% de los legisladores diputados de este país no saben hacer una maldita ley orgánica y lo digo de primera línea que soy jefe de gabinete de un grupo parlamentario en Ciudadanos no tenía maldita idea de hacer una ley tuve que despedir el 75% de la plantilla técnica que como claro si los diputados no saben hacer la como un canuto los técnicos para que se van a preocupar y eso lo denuncio yo es más por eso dimití al año de ser jefe de gabinete etcétera y por cierto renunciando a todos esos privilegios económicos de los que luego ellos viven si son tan valientes y los diputados no dejan de ser pues eso trabajadores de los partidos políticos que solo sirven les pagamos 6.000, 7.000 euros al mes para que pulsen un botoncito que lo demuestren si dicen la verdad que voten en contra de la amnistía verás como no lo hacen pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice el rey no puede negarse a firmar la ley de amnistía acordada entre el PSOE y Junts yo voy a esto voy a hacer una pregunta de esta noticia lógicamente usted cree que según dice la constitución donde dice que el rey no puede firmar los indultos generales donde ya hubo cuando se tramitó la constitución hubo dos enmiendas a la amnistía y se inadmitieron lógicamente lo más parecido a una amnistía que no entra en la constitución es un indulto general si el derecho de gracia depende del jefe del estado usted cree que como dice la gente lo políticamente correcto el rey tiene que firmar todo lo que le pongan aunque vaya contra la constitución y sus prerrogativas usted lo ha dicho don Rojo la constitución española dice que los indultos generales están explícitamente prohibidos y también dice que la principal obligación del rey de España en este caso Felipe VI es proteger el marco constitucional uno más uno igual a dos y dos más dos igual a cuatro si el rey de España firma algo que es contrario al marco constitucional el rey de España no está cumpliendo su tarea como rey de este país y por lo tanto la pregunta obvia y lógica de todos los españoles es ¿para qué cojones sirve el rey? y si no sirve para nada ni siquiera sirve para la única función que tiene que es proteger el marco constitucional ¿por qué tenemos que dedicar 10 millones de euros al año en que viva en la zarzuela? ¿qué puede hacer? ¿qué es lo que yo recomendaría que hiciera? si fuera un hombre que respetara la propia naturaleza de su cargo oye caballeros no voy a firmar esta ley en base a la constitución voy a disolver las cortes generales y si se decide y llegamos al mismo punto pues oye abdico eso sería lo lógico y lo sensato y si no hace eso yo seré el primer antimonárquico de este país porque no está cumpliendo con la única tarea que le dimos en la constitución en los 70 todos los españoles ¿usted cree que con el rey Juan Carlos hubiera pasado esto? bueno el rey Juan Carlos han pasado tantas cosas y han pasado muchas cosas pero digamos ¿usted cree que Sánchez hubiera tenido esa libertad de actuación con el rey Juan Carlos esa falta de respeto digamos con el rey Juan Carlos? quizás no porque el rey Juan Carlos cuyo íntimo amigo es el exdirector del CNI el que controlaba algo que se llama Chivo Jano que tenía extorsionado a medio país media florinata insisto esto va a salir en la entrevista en exclusiva que tenemos con el señor Villariz con cables de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia con documentos inéditos en exclusiva hasta firmados por la señora Corina Larsen en donde la propia señora Corina Larsen afirma y cito textualmente que no puede volver a España porque tiene miedo de la amenaza de muerte que le hizo el señor Félix Alrodán a ella y a sus hijos que si no la mataban es que bueno la historia de España es muy interesante sobre esto pues fíjase no lo sé pero creo que sería muchísimo más difícil que se lo hubieran hecho al rey Juan Carlos por una cuestión de actitud y por una cuestión de conexiones de personalidad y de fuerza también y de influencia porque la influencia que tenía el rey Juan Carlos en el diste tenía su guardia de cor claro eso quizás lo habrían complicado un poco más pero claro con un sociópata como Pedro Sánchez es muy difícil pero lo tenía más difícil que con Felipe que estará más preocupado de lo que pasa dentro de casa que de lo que pasa afuera Pues amigos vamos a continuar y vamos a empezar a hablar de esta noticia que habla del próximo capítulo Coldo dice Sánchez pretende sacrificar a Francina para salvar a Begoña ustedes vieron esta semana las esperpénticas declaraciones de Francina Mengor pues una señora que bueno tiene un currículum que nadie sabe porque es presidente del Congreso de Diputados está el caso de las menores prostituidas en Baleares está el caso de las mascarillas su marido se ha hecho millonario etcétera etcétera ayer Sánchez dijo en Brasil que todo era un bulo como siempre ¿no? pero ¿crees que sacrificará a Francina con tal de intentar parar lo que todo lleva a sospechar de su mujer? Pedro Sánchez es capaz de sacrificar a su propia mujer Begoña Gómez para mantenerse 5 minutos más en Moncloa ese es Pedro Sánchez y si lo tiene que hacer lo hará pero insisto no sé si se acuerda que en la primera legislatura don Pedro Sánchez Castellón en cuanto había el más mínimo escándalo de un ministro los hacía dimitir y en los primeros nada más empezar nada más empezar y en los primeros seis meses un año creo que dimitieron dos o tres y claro dijo joder así no aguanto no aguanto con la mitad de mi gobierno porque claro él llegó al poder en España sin tener absolutamente nada ni a nadie salvo a George Soros y al hijo que fue el primero que fue a visitarle a Moncloa y dijo vamos a ver la mitad del partido socialista me odia porque saben el pucherazo que intento hacer con mis intimísimos amigos en ese momento que eran Coldo y Ábalos bueno y Oscar Puente que era el chofer del señor Pedro Sánchez durante sus campañas en primarias que también le quiere mucho a usted el hombre de Atapuerca pues sí bueno hemos ganado hoy hace unas horas la votación del equipo oficial de fútbol de baloncesto en Valladolid para llamar a la mascota que es una ardilla al vice para que cuando vaya el señor Oscar Puente a los partidos de baloncesto si no es un deporte muy complicado para él porque ya sabemos que a él todo lo que sea un deporte fuera de lo que es el mundo de la petanca pues le parecerá muy complicado porque ya sabemos el nivel intelectual que tiene este caballero dicho lo cual y lo digo en serio o sea es que me parece un hombre que no entenderá eso de meter una pelota en una canasta y por qué la gente usa la toma ¿Usted se acuerda de Odisea en el espacio? ¿Se acuerda del mono que trae? El cromañón es que es duro y nos reímos pero tenemos al cromañón al torrente a la tal es que parece de chiste y parece de chiste porque es que hacen que este país sea un país de broma en donde tenemos una calaña criminal en todos los principales ministerios del gobierno de España tenemos una oposición que ni se entera de por dónde le vienen mientras llevamos dos o tres años denunciándolo y ahora se dan cuenta de que oye que aquí se juega que nos gobiernan criminales etcétera me parece una sinvergonzonería Lógicamente vemos una trama que yo nunca me imaginaría que iba a cubrir prácticamente todo el gobierno está el señor Marlaska está el señor Illa está el señor Puente está el señor Ávalo que también fue ministro Torres María Jesús Montero la mujer del presidente ahora ha salido en esta trama internacional porque claro había una trama internacional el señor Zapatero la Fundación Iberoamericana claro y hablan de Aldama como incluso hablan algunas informaciones de Aldama como el presunto testaferro de Zapatero en toda la operación y si yo le dijera que el señor Víctor de Aldama también ha firmado adjudicaciones directas millonarias como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid pues lo lanzamos mañana bien al final es que esto no es una cuestión solo del Partido Socialista mal que nos pese es una cuestión de un sistema corrupto en donde está implicado el Partido Socialista por un lado y en donde también se ha robado a más de verdad de una forma obscena por parte de cargos del Partido Popular hablan hablan del robo de mascarillas en principio se hablaba de una cantidad entre comisiones y mordidas de 8.000 euros hay esos estudios que incluso hablan de hasta de 25.000 millones de euros en comisiones sobre precios y mordidas todo esto cuando en España se estaba muriendo la gente cuando los médicos no tenían ni los EPIs ni mascarillas ni la gente tampoco lo tenía claro esto es un delito de lesa humanidad y habría habría que juzgarlos por un delito de lesa humanidad a este gobierno bueno no soy jurista habría que ver por qué delito se les puede juzgar pero bueno cuando quitan la malversación del Código Penal pues ya verá usted de qué caridad nos encontramos pero vamos digo más no hablamos de unos pocos millones tengo un sumario se lo puedo facilitar creo que somos de las 5 personas en España que lo tenemos ¿por qué tengo yo el sumario? por cierto porque hay alguien que ayudó a que esta investigación se iniciara pero bueno esto es incómodo decirlo en algún medio de comunicación aprovecho que estoy aquí y lo digo tengo el sumario integro se lo puedo mandar podrá usted ver en el sumario cómo se localiza por parte de una excelentísima labor de la Guardia Civil y de la UCO que no solo existe la UF en este país sino también la UCO más de 130 casi 131 millones de euros en Luxemburgo en diversas empresas que son pantalla y repito más de 130 millones de euros robados es una auténtica barbaridad sin lo que no sabemos que claro que Víctor Daldama no era el conseguidor de Air Europa y Global y etcétera eso es mentira Víctor Daldama y no lo han publicado en los medios de comunicación en plan lo digo ahora para que puedan vender dentro de un par de días o años la exclusiva Víctor Daldama era el máximo responsable auditor porque he visto el contrato y lo publicaremos también de Air Europa no era un cualquiera que pasaba por allí Víctor Daldama ha firmado acuerdos millonarios con altos cargos del Partido Popular también lo vamos a publicar mañana ¿qué ocurre? que tenemos insisto un problema de sistema que no es una cuestión del PSOE es una cuestión de todos los partidos políticos le voy a hacer una pregunta esto lógicamente es una especulación lo que le voy a decir hay 4.000 vuelos del Falco esos 4.000 vuelos muchos de ellos fantasmas pues no se sabe en dónde han estado ahí se puede utilizar por las varijas diplomáticas para llevar traer etcétera usted estaba hablando de que en Luxemburgo se ha descubierto 130 millones yo no el sumario el sumario entonces podríamos hablar que presuntamente esto lógicamente porque es una especulación de que todos esos muchos vuelos fantasmas del Falco esos 4.000 vuelos se podría haber trasladado grandes cantidades de dinero a un lado y a otro para porque lógicamente eso no se puede hacer por transferencias se tiene que llevar en mano por cierto igual que trajo determinadas maletas la señora Delcy que luego hablaremos de eso pero esos vuelos usted cree que pueden estar detrás de esta megatrama porque estamos hablando de una trama sin precedentes en la historia de España eso habría que recordárselo al señor Bolaños pues ya que estamos hablando hipotéticamente don Rojo permítame a mí responderle con otra hipótesis y si la fundación iberoamericana que controla de facto el señor Rodríguez Zapatero es una de las ramas que articulan todo el blanqueo de capitales y todo el dinero en vez que el partido socialista lleva desde su fundación robando a países como España y si el señor Pedro Sánchez está valorando presentar como eurodiputado al señor Zapatero para curarse en salud ante posibles involucraciones en las escuchas masivas que se han producido a altos cargos de la trama y si en realidad es la constatación más pura y plena de que el partido socialista como dije aquí una vez y lo vuelvo a repetir es un entramado criminal sistemáticamente organizado para robar para financiarse y para someter al pueblo que dice gobernar que somos los españoles y si no no lógicamente hay que hablar así porque no se tienen las pruebas pero es verdad que hubo muchos vuelos a República Dominicana hay muchos vuelos y del Falcon también del Falcon del Falcon hay muchos vuelos fantasmas a Marruecos y claro estamos hablando de 4.000 vuelos que no se han dicho todos donde han ido y quien vive la mayor parte del año en República Dominicana don José Bono y quien más don Felipe González que hay en República Dominicana salsa y rock and roll exacto que hay en República Dominicana si yo le den nombre a usted al trío Calavera a Zapatero Bono y Moratino que me diría pues le diría que es el trío Calavera apadrinado por el trío Calavera que controla en realidad el Partido Popular que son Eduardo Zaplana que es González Pons y que es Javier Arena quienes controlan las cuentas de dinero quienes controlan las puertas giratorias de los altos cargos oye que te has ido no te preocupes te coloco en este lobby y vas a ganar 200-250.000 al año más conferencias que te vamos a colocar son las mismas pero diferentes generaciones pero ese es el entramado criminal del Partido Socialista y lo estamos viendo a las caras que más hace falta para que lo veamos esto va a ser otra pregunta si lógicamente quiere responder la responde y si no no porque es a bocajarro muchas de las estoy haciendo siempre te respondo a todo usted no ve raro que Pepiño el famoso Pepiño que tiene pues esa empresa de consultoría no haya apetecido intervenir en un negocio tan jugoso como las mascarillas yo le pregunto usted si quiere no responde bueno si por participar te refieres a que empresas ligadas oficialmente a él participen pues la respuesta es no pero te puedo poner otro ejemplo ¿cómo es posible que la principal empresa de compra de mascarillas en los aeropuertos que firmó el señor Ábalos tuviera conexiones con Oscar Puente pero no oficialmente con Ábalos es que al final es todo un truco pero bueno puestos a disponer ¿cómo el dinero lo explica todo? ¿con por qué algunos medios como EDA o como Okey Diario si usted se mete ahora mismo en el buscador de Okey Diario del señor Eduardo Inda aparece todo de la trama ahora menos Aero Europa no hay nada de Aero Europa ¿por qué cree usted? que Okey Diario no dice absolutamente nada de Aero Europa porque se paga amigo se paga con acuerdos de publicidad institucional se lo digo así en un medio de comunicación que se te haga un cliente es normal bueno es normal oye en un caso de corrupción como este me paga me voy a callar eso no es periodismo eso no es periodismo pero le voy a comentar otra cosa usted ha hecho una entrevista al señor Villarejo son tres horas de entrevista me lo comentó tres horas y media que no es una entrevista que tenga problemas de corazón no la tiene que ver eso por adelantado ¿nos puede contar algo de esa entrevista? por ejemplo algo del 11M que dentro de poco va a celebrarse y que por ejemplo Pedro Sánchez comparaba el bulo del 11M o sea decir que había sido ETA eso dicen que no es un bulo cuando fue la policía del PSOE lo que lo dijo y confundió a Andar lo comparaba con el bulo ahora de la famosa trama pero cuéntenos ese 11M ¿qué le dijo el señor Villarejo? si se puede contar y si puede adelantar os voy a dar unas pinceladas bueno ha contado cosas que no ha contado jamás es más te daré dos detalles el primero es una reunión con mis abogados esta misma mañana en donde me dicen haced la venta del libro en preventa y desde fuera de España porque se va a embargar el libro y yo les he respondido no se ha embargado un libro en 70 años de historia se embargó una portada de la revista El Jueves cuando ponían al rey y a la reina en aquel momento príncipe de esto es lo más cercano a trabajar que hemos hecho lo recordará usted está en el imaginario colectivo porque lo censuraron cuando mis abogados me dicen oye esto contiene ciertos hilos y cierta documentación que bajo la ley de secretos oficiales es casi imposible que se te permita publicar este libro en España la respuesta es algo de lo que se está diciendo no está constatado no está demostrado documentalmente o por audio o se está mintiendo pues entre otras cosas se habla del 11M y se habla de muchísimas cosas se habla de la intervención de dos espías franceses en un tren en París en donde hablan del atentado desde una perspectiva operativa se habla de Marruecos se hablan de cosas que yo creo que el pueblo español porque si algo estamos de acuerdo todos los españoles es que la versión oficial es mentira eso sí que es un bulo eso sí que es un bulo pero es que lo reconoce hasta el juez de la causa que decía aquello de España no está preparado para la verdad bien si nadie se cree la versión oficial obviamente da pábulo a muchas teorías conspirativas bien esta teoría conspirativa no es tal porque se incluyen audios del entonces CEO de la Policía Nacional por ejemplo que dice textualmente tened cuidado porque si metemos a los franceses y a los monitos vamos a la guerra y la perdemos igual que cuando perdóname igual que cuando la isla de Perejil que estábamos sacando a los marroquíes de la isla de Perejil pasó un avión francés y las comunicaciones lo dijo aquí el compañero las comunicaciones dejaron de funcionar durante un par de horas que interés tenía Francia en que Marruecos conquistara territorio español despertamos de una maldita vez y nos damos cuenta de que Francia y Alemania no son aliados porque no nos respetamos a nosotros mismos y que tenemos que actuar con diligencia y con contundencia para poder llamarles aliados porque a día de hoy son enemigos le voy a hacer otra suposición imagínese que usted es presidente del gobierno hay que decir que el juez de la causa dijo que España no estaba preparada a saber la verdad eso lo dijo directamente pero imagínate que es presidente del gobierno y tiene en su mano sabe perfectamente que el 11M que han matado 193 compatriotas españoles ha sido una operación de agentes exteriores de Francia y de Marruecos y con la intención lógicamente de cambiar la historia de España y así sucedido ¿qué es lo que haría? pues se lo digo perfectamente porque es un informe que hicimos junto al señor Álvaro Anchuelo hace más de 10 años cogería los más de 44.000 millones de euros que sobran de gasto político por administraciones superfluas que solamente hacen que no hacen servicio público cogería esos 44.000 millones de euros y los entregaría a inversión en I más D y en el ejército y con una capacidad militar igual o superior a la de Marruecos y a la de Francia pediría explicaciones explicaciones de compensación comercial y explicaciones para nuevos tratados y digo lo mismo con Europa y con la Unión Europea señores que nos han convertido en un páramo al servicio de los intereses de Francia y de Alemania yo sé que esto no es cómodo y no es fácil decirlo pero a mí los intereses que me importan son los de 48 millones de españoles Israel para un lado Marruecos para otro Francia para otro pero a mí me preocupa la vida y la calidad de vida de 48 millones de españoles y también haría otra cosa cambiaría la ley de secretos oficiales una de las pocas leyes franquistas que ni siquiera la izquierda se atreve a cambiar ¿por qué? nadie de la izquierda se ha atrevido a cambiar la ley franquista de secretos oficiales porque en esa ley se ampara la inmensa mayoría de mentiras que el sistema español ese deep state que controlan 20 30 personas y varias familias que no quieren competir y que se relacionan entre ellos para tener un lobby de poder inmenso también a nivel informativo a 3,5 meses prisa bocento etcétera y diría señores esta es la mierda de nuestro país vamos a afrontarla vamos a entregar el dinero donde hay que entregarlo vamos a fortalecernos como país y vamos a reivindicar lo que es nuestro porque tenemos soberanía y a algunos se les ha olvidado que somos un país independiente vamos a proteger nuestra soberanía eso es lo que haría fíjate dentro de esa entrevista lógicamente son 3 horas donde se habla de un estado profundo un estado muy profundo donde se comete lógicamente no quiero reventar la entrevista donde se cometen crímenes de estado constantemente donde hay gente que desaparece si no interesa al estado eso se lo confirmó el señor Villarejo con audios en donde se habla de cómo a este juez a ver si no le fallan los frenos del coche ¿cuánto cuesta un juez comprarlo? pues depende de la causa un juez empecemos por el pequeñito y está arriba el precio de un juez depende de los juzgados antes que de su cargo es decir cuando vemos a jueces de la audiencia nacional decir ay que bien que me ha caído uno de la mafia rusa a este le podemos sacar dos o tres kilos claro eso es porque saben el poder económico de esas personas o se te coge un narco que tienen 3.000 millones de euros y dice el narco va a preferir en vez de 3.000 tener 1.500 e ir repartiendo desde el secretario judicial pasando por el fiscal pasando por el juez pasando por el claro y al final te cuesta según el procedimiento y según el proceso un juez en España ¿cuánto puede valer? pues te podría decir que según el procedimiento entre 60.000 euros o el millón 100.000 que ha cobrado un juez por en España además he dicho los nombres y los apellidos el señor Ferraz por liberar a un político mexicano y esto que yo he publicado y he conseguido publicar en Canal 5 o en la revista Forbes en España no ha copado un solo minuto ¿por qué no ha copado ni un solo minuto? además que fue una investigación muy dura y que me llevó muchos meses de trabajo lograr las transferencias bancarias que demostraban un pago ilícito a un juez para liberar a un político corrupto en México que estaba aquí y que luego quedó en libertad y se vino de vuelta a Ciudad de México ¿por qué? porque en España tenemos algo que se llama telón de acero informativo y quien cree que tiene suficiente poder llama al director del medio de comunicación y le dice oye tú esto no y eso ha pasado por ejemplo porque yo soy la única persona que hace una entrevista de este tipo al señor Villarejo ¿por qué no está en Antena 3? ¿no se lo ha preguntado usted? ¿por qué no está en Antena 5? ¿por qué el señor Villarejo no está en las principales cadenas de televisión de este país o en el mundo o en el ABC? pues la respuesta es la que estoy diciendo y no es por falta de audiencia un reel hemos conseguido en menos de 10 y medio más de un millón de visualizaciones no es por falta de audiencia es por el status quo invisible que hace que seamos todos los españoles esclavos y es contra esa gente con la que nos tenemos que levantar pues amigos están escuchando a Elvise Pérez pero no se vayan porque vamos a hablar ya del caso Coldo en profundidad vamos a hablar de Ábalos de las mascarillas de Illa de María Jesús Montero y luego tenemos un bloque especial para Begoña Gómez además donde vamos a relatar toda la trama en un esquema que le hemos preparado todos ustedes para que se vayan un poco enterando porque cada vez surgen tantos elementos que se complica mucho la historia pero antes recuerden que si van a pasar este fin de semana una noche larga 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 y van a tomar una copa además pues el día siguiente no pueden estar con un terrible dolor de cabeza y yo que les recomiendo pues estad de tos amigos con estad de tos se acaban los dolores de cabeza y las terribles resacas y donde lo pueden encontrar en naturehouse.es y en su tienda más cercana y llamando al 918331335 con estad de tos se acabaron las resacas nos vamos a publicidad y vamos a hablar amigos de esos secretos de ese secreto que tiene Begoña Gómez y que si saliera la luz Sánchez tendría los días contados nos vamos a publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en naturehouse Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol